No quiero que piense que yo soy una metiche, porque si hay algo que yo detesto, son las metiches. Yo no creo que usted sea una metiche, Adela. Me alegra que así sea. Usted está triste. No. No me diga que no, David, porque yo no soy tonta, yo veo las cosas que pasan y usted no es el David de siempre. Soy el mismo, Adelita. Solo que estoy pasando por un momento de... Pero no se preocupe, que ya va a pasar. Es el sinvergüenza de su hermano, ¿verdad? Sí, no me diga nada, es el sinvergüenza de su hermano. Yo no tengo hermano, Adelita. Por favor, por favor, David, yo soy su amiga, yo quiero ayudarlo, no me venga con eso, ¿eh? Adelita, usted me prometió, me juró, que iba a guardar silencio sobre este asunto. ¿Yo le prometí eso? Sí, y yo le creo. ¿De verdad? De verdad, Adelita. De verdad. Míreme, por favor. ¿Sí? Este tema es muy difícil para mí. Le voy a agradecer su silencio. Está bien. Solo quería ayudarlo. Y no por metiche, ¿eh? No por metiche. ¿De verdad no me quiere contar? No. Perfecto. No me quiere contar. Hola. ¿Hola? ¿Vienes con tu nuevo amigo? Ajá. Con el me ve más juntita. Mmm. Pero necesito saber algo. ¿Qué? Dime. ¿El niño o niña? No sé. Pero en todo caso sería macho o hembra, no niño o niña. Bueno, ya sé eso, pero ¿qué es? Hola, Frijolito. Hola, Ramirito. ¿Puedes venir tantito? Este es el nuevo amigo de Frijolito. Ajá. ¿Tú qué crees? ¿Es macho o hembra? A ver, a ver. Mira, la verdad es que no tengo la menor idea. Es que en estos casos los que saben son los veterinarios y tú eres médico de personas. Ah, claro. ¿Puedes avisarle a un doctor que me venga a suplir? Voy a checar si es macho o hembra. Sí, sí. ¿No? ¿Y qué pasa con nuestro orgullo profesional? Podemos averiguarlo por nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. Tienes razón. ¿Sabes qué haremos? No. ¿Qué haremos? Lo vamos a investigar en una enciclopedia. Claro. Yo también estoy muerto de curiosidad ya. ¿Te parece bien? Sí. Trato hecho. ¿Trato hecho? Jamás deshecho. Eso. Necesitamos un entrenador. ¿Y dónde conseguimos uno? Disculpen, jóvenes. No es casualidad que estén ustedes aquí parados enfrente del restaurante. Sabían que yo fui el director de la Selección Nacional del Mundial 86 que precisamente se celebró en la Ciudad de México. Te andan buscando al mejor entrenador de fútbol del mundo. Estoy a sus órdenes. ¿De verdad dirigió la Selección? Bueno, casi. Bueno, la verdad es que el entrenador fue Bora. Pero yo tenía un amigo que era vecino del padre del camarero que trabajaba en el hotel donde se hospedaron la Selección y su entrenador. ¿Comprende? Margarita. ¿Qué quieres? Ayudarte. ¿Pensaste en lo que hablamos? Margarita, tú no sabes quién es Ignacio Reyes. ¿Tú por qué te preocupas por mí? Tú eres amiga de Olga, ¿verdad? Bueno, mi esposa me pidió que te ayude. Debes irte. ¿Cuánto tiempo crees que tardará Ignacio en darse cuenta que tu hijo es hijo de él? Podría no saberlo nunca. Vamos, Margarita, eso es una fantasía y tú lo sabes. Ignacio está mucho tiempo con Frijolito. Aquí tienes. Son tres pasajes a la capital, para ti, tu madre y Frijolito. Yo no... Además, hay dinero suficiente para que tengas tiempo de conseguir trabajo. Acéptalo. No lo dudes, vete de aquí. Tú y tu familia, Margarita. Amarte así es una confusión, lastima. Amarte así me ha enseñado lo que es el dolor. Rosita, ¿por dónde entraste? Ese no es su problema. ¿No te das cuenta del daño que le haces a esta familia desapareciéndote así? A usted no le importa. A Margarita sí, pero a usted no. Eres una niña caprichosa. ¿Crees que no tengo corazón? ¿Crees que si te pasara algo, yo no... A mí no me va a pasar nada y usted espera que le crea. A mí nunca me quiso. A mi papá sí. ¿Tú qué sabes? Sé lo que oí. Sí, la vi hablándole al retrato de mi padre. Ese que tiene ahí escondido. Si tanto quiso a mi padre y nunca lo olvidó, ¿por qué a mí me trata como una intrusa? A ver, ¿por qué? No hay duda, es un machito. ¿Estás seguro? Sí, cien por ciento. ¿Y cómo sabes? Lo acabo de leer aquí. Mira, si te fijas en su cuerpo, tiene una forma puntiaguda y la cola corta. Sí, en efecto, es macho. ¿Y las hembras cómo son? Las hembras tienen el cuerpo más redondo y la cola larga. Entonces, es un machito. Sí. ¿Y qué comen? Les puedes dar semillas, les puedes dar fruta, como mango, manzana, plátano. También les puedes dar verdura, como jitomate y lechuga. Mi mamá me compra jitomates. Oye, ya tienes tu comida. A estos animalitos también les puedes dar leche y agua fría. Bueno, ya sabes que es un machito. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué? Él es primo del ratoncito de Lucita. ¿No está bien escuchar lo que no debes? Para usted, nada de lo que hago está bien. ¡Me maltrata! Yo no te maltrato. ¡Todo el tiempo! ¡Eso no es cierto! ¡Lucita! ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Esa es una pregunta que ella no quiere contestar. Y no pienso contestar. ¡Venga, Lucita! ¿Qué tienes? Siéntate. Respira. ¿Estás bien? Sí, eso lo fue, Mario. ¿Qué dole, Dulce? ¿Quiénes son esos niños? Son los de nuestro equipo. ¿Cuál equipo? Ay, por cierto, Frijolito también está en nuestro equipo. ¿Para qué me dices que Frijolito está si no está? Hola, hola, hola. ¿A quién tenemos aquí? Eh, señorita, permítame presentarme. Yo soy el entrenador de este equipo y además soy el abuelito de Toño. ¿Quién es usted? Dulce. Ah, encantado, señorita. Mucho gusto. Y a propósito de Frijolito, ¿no lo han visto por aquí? No, no. ¿No? ¿A él tampoco lo ve? Gracias por traerme. ¿Quieres jugar fútbol con nosotros? No puedo. Tengo que ir a ver a mis pacientes. Bueno, pues gracias por mi mascota. ¿Cómo gracias? ¿Y mi beso? Los hombres no se besan. ¿Cómo que no? Los hombres cuando se quieren se besan. ¿De veras? Sí, claro que sí. Ven aquí. Este va a ser un beso como... como el de un papá a un hijo. ¿Mi papá? Sí, sí. Haz de cuenta que yo soy un papá postizo. Un papá de mentiritas. ¡Sale! Tú vas a ser mi papá de mentiritas. ¡Sale! Trato hecho. Jamás deshecho. Te ayudo a cruzar. ¡Sale! ¡Pase! ¡Pase! Y... ¡Pase!